¿Qué pasa con la conciliación obligatoria? Las empresas de imprenta están siendo arregladas, pero que todos los domingos de febrero van a estar siendo arregladas, por ende los sábados no vamos a poder trabajar, pero eso muestra que está incumpliendo la conciliación obligatoria. Hoy nos concentramos en la puerta del diario y a su vez pudieron ir las delegadas regionales del Ministerio de Trabajo y constataron la situación que estábamos viviendo y esperamos que el Ministerio de Trabajo obtuve e irte a la empresa a cumplir la conciliación obligatoria y pagar las multas que tiene que pagar. Y también estamos en incertidumbre de si vamos a curar el sueldo o no porque no lo están asegurando. Tienen tiempo hasta el 7 de febrero, así que esperamos que cumplan con eso y si no otra vez será otro paso de la empresa que rompe la conciliación obligatoria y nos obliga también a tomar medidas de esfuerzo. La verdad que el sector de prensa está siendo muy atacado, tanto a nivel periodístico, por parte de la policía, pero también a nivel salarial, somos uno de los sectores más precarizados. En La Plata, en 2015 aproximadamente, hicimos un relevamiento en el que marcaba que el 50% de los trabajadores y trabajadoras de prensa estaban precarizados, estaban en negro y están cobrando un sueldo y ese número se mantiene hoy en día, están cobrando un sueldo por trabajo, en convenio, hay muchos sitios web. Realmente el vínculo laboral no existe, no tienen obra social, no les pagan los aportes. Así que hoy estamos acá acompañando a los trabajadores y las trabajadoras de la TV pública, que también los medios públicos están sufriendo un ajuste bastante grave y creo que debemos estar cada vez más unidos para resistir y enfrentar a estas patronales privadas y estatales también.